En el Sistema Informativo INRAI, el imparcial, un invitado. Las seis de la mañana, 42 minutos, otra reunión importante que hubo el día de ayer, tiene que ver con los trabajos que se van a realizar en la vía que, de la Gran Vía de Tena, conduce al municipio de Cachipay y posteriormente al municipio de Zipacón. Claro, hasta el sector de Cartagenita es donde está exigiendo la comunidad haya intervención, pues nos explican, son varios los puntos críticos que por allí convergen. Luego de varios acercamientos que han habido previamente desde el mes de enero, la gente ya pide acciones concretas, porque estamos en reuniónitis con INVIAS, con DEVISAF, con las alcaldías, con el ICU, pero en concreto no hay soluciones. Por eso se motivó el encuentro el día de ayer. Y en ese evento estuvo el presidente de la Junta de Acción Comunal de Tolú Bajo, del municipio de La Mesa, el señor Elber Salcedo. Don Elber, ¿qué tal? Salgado, perdón. Don Elber, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, cargo cordial a las personas que nos sentimos en este momento. Gracias por atendernos en esta mañana y quisiera, por favor, que nos informara cómo les fue en la reunión. ¿Qué balance puede usted entregarnos? Pues la reunión del día de ayer fue muy buena. Vinieron representaciones de los municipios de Cachipay, Cipacón, de La Mesa. Y pues ellos estuvieron muy atentos, nos atendieron. Lo bueno de las reuniones es que conforme íbamos avanzando, se iban dando respuestas. Y entonces fue muy importante también esa reunión. Y estuvo más o menos hasta las cinco de las tardes estuvimos en el recorrido hasta Cachipay, Cipacón, perdón. ¿Satisfechos ustedes con los resultados de esa reunión? Pues en algunos tramos, sí, más que todo aquí de la Expresión de la Esperanza hasta la Gran Vía. Ahí nos estamos que están esperando ser entregados. Ejemplo, el del acueducto regional. Pero pues según el encargado de la EPC y los ingenieros interventores, ya hay 160 metros donde se puede, 120 metros, perdón, donde se puede intervenir. Y más precisamente en el sector del puente, donde fue la vez pasada que la quebrada se pasó por encima del puente. De ahí se tuvo una afectación muy, muy delicada. Y entonces eso es lo que más pronto se va a hacer. Ellos dicen que más o menos entre un mes, mes y medio, empezaremos estas obras. Como ustedes, comunidad, son quienes están haciendo estas peticiones para ver materializada la intervención. ¿Cree usted que los tiempos van a dar, que se va a cumplir lo que se les dijo ayer? Y finalmente, ¿quién responde? ¿La concesión, el INVÍAS, el IQ? Porque era un asunto que ayer entendimos no estaba muy claro. Pues aquí hay dos entes responsables, que es el IQ y el INVÍAS. O sea, esto para la parte, digamos, de Cachipa y hacia la Gran Vía, fue algo muy positivo. Ya de Cachipa y hacia Cachipa consiguió un poquito de confusión, porque según en el contrato que tiene el IQ con el INVÍAS, es el 1%. Entonces, ese 1% solamente compete en limpieza de la vía. Entonces, casualmente, allá se están haciendo unos arreglos en la parte alta, donde se volviese, le decía al ingeniero, el subdirector de concesiones, mire, están haciendo trabajos donde no hay supervisión por interventoría. Entonces, eso no garantiza la buena utilización de los materiales. Entonces, eso es lo que a nosotros nos da inconformidad. Que bien, vienen y se hace algo por hacer, o porque está la visita, pero no se hace algo concreto. Por ejemplo, de Cachipa y hacia Cachipa, hay que hacer cambio de carpeta completo. Y ya ellos decían que en el contrato era algo muy difícil de hacer. Entonces, eso es lo que genera un poquito de inconformidad. Más que todo en el paso malo arriba, casualmente, estábamos con ellos y bajaba un vehículo pesado, y, pues, bajaba con mucha dificultad. Entonces, eso es lo que nosotros les deseamos a ellos. Si van a hacer una obra, pues, que sea una obra de gran impacto, donde garantice un buen tránsito, que no sea por cumplir. Entonces, sí veo que hace falta un poquitico más de voluntad por parte de la concesión, que fue algo que siempre se recalcó. En cada sitio que estábamos, siempre hablábamos de lo mismo. Falta un poquito de compromiso, o mucho compromiso, por falta de la concesión de visas, para poder ejecutar esos trabajos bien hechos. Bien, tenemos entendido también que posteriormente usted, pues, tuvo la oportunidad de reunirse con un sector importante de la comunidad para socializar. ¿Qué le dijeron ellos? ¿Están tranquilos? No, la verdad, ahí hubo, es que son varios factores, porque una cosa, lo que decíamos, una cosa es la concesión de visa. Por ejemplo, en el semáforo, el kilómetro cero más ochocientos, ahí decían ellos que hay un problema con los estudios, que con los diseños, pero se hablaron dio la casualidad, y fue algo importante que los dueños de las viviendas, donde escuestamente alguna vez se pensó vender o comprar, perdón, los lotes para mandar a la carretera por otro sector, incluso eso reduciría el gasto en lo que se tiene que hacer en ese muro o viaducto, pues, también se tuvo un acercamiento con ellos. Eso fue muy importante. En cada sector donde íbamos parando, como iba el acompañamiento de cada una de las administraciones municipales, ellos sigan también interviniendo, y sigan dando una posible solución. Entonces, también nos dimos cuenta que habían cosas que se decían que se hacían, pero no se habían hecho, en especial esta, que era la negociación con la señora de la vivienda, era algo que se venía hablando, y ella nos decía que hacía mucho tiempo no tocaban ese tema, pero ellos salieron, y ellos sí estaban prestos a cualquier tipo de colaboración, al ver que la comunidad estamos en búsqueda de eso, que es un bien para todos. Entonces, fue algo muy importante también eso que se realizó el día de ayer. Pues, don Helbert, felicitaciones por ese trabajo que usted lidera junto a otras personas. Es el trabajo del líder comunal, y lo está haciendo muy bien. Y estaremos atentos a que se cumplan estas decisiones que se tomaron el día de ayer. Estamos aquí en Cristalina dispuestos a colaborarles siempre. No, pues, muchas gracias, verdad, por la oportunidad, por dejarnos comentarle a todos los sectores. No sé, muy bien lo decía, pues, aquí el apoyo es total, el comercio, el transporte público, todo esto, hubo sectores donde hubo un pequeño plantón, pero, pues, todo fue comprendido, comprendible, porque, pues, todavía, ya casi vamos a completar 20 años, y es muy importante, o fue muy importante, hoy en día solamente se usa para flamenco y flamenco. Pues, muchas gracias, don Helbert Salgado, es el presidente de la Junta de Acción Comunal, Tolú Bajo, del municipio de La Mesa, que estuvo en esta importante reunión, repetimos, el día de ayer. Y también, como lo habíamos expresado, pues, estuvo el diputado Hermes Villamil Morales. Diputado, muy buenos días, bienvenido a Cristalina Estéreo. Buenos días, Jimmy, buenos días a los radioscuchas y la mesa de trabajo. Escuchábamos hace un momento al presidente de la Junta de Acción Comunal de Tolú Bajo, que estuvo en la reunión, hablándonos desde, pues, cómo ven ellos esta situación, desde el punto de vista de los comunales. Y quisiéramos ahora, desde el punto de vista suyo, como diputado, ¿qué sensación le deja esta reunión? Bueno, Jimmy, primero, iniciamos una, el proceso ahí en la Gran Vía, tipo nueve de la mañana, nueve y media, con todos los funcionarios que mandó el gobernador, por supuesto, los delegados de la concesión, los alcaldes encargados de Etena, la mesa Cachipay y la alcaldesa de Zipacón y los líderes comunitarios. Digamos que allí hubo un diálogo inicial y luego nos desplazamos al objetivo, que era caminar la vía y donde se podía, o habían recursos, pues, se informaba y se informaba las dificultades. En principio, pues, quedó que lo de la Gran Vía está listo, depende de unos planos que ellos llaman récord, yo no soy técnico, que debe entregar la administración e inmediatamente se inicia la intervención. En el semáforo, que hay dos alternativas, existieron, se presentaron dos alternativas técnicas por parte del ICU y la concesión, y por supuesto que la comunidad aceptó, creo que es la segunda, aunque apareció una tercera, que es la compra del predio hacia arriba, y por supuesto el alcalde de la mesa quedó encargado de tramitar ese proceso, pero finalmente quedó la segunda, aparentemente me acuerdo, creo que es la segunda, los técnicos de la comunidad, la comunidad llevó técnicos, llevó ingenieros, llevó gente que sabe obras, gente que sabe este tipo de cosas, y ellos sugirieron que avanzaran en la más económica para poderlo hacer de manera pronta, y entonces solo quedaron de revisar unos presupuestos, y seguramente arrancará la obra lo más pronto. Luego en el kilómetro del 4 a 5, doy más revigio que llamamos todos, pues ahí están los recursos para el puente y están los recursos para el kilómetro, dependen de la entrega que hace la empresa Servicios Públicos, que es la que construye el acueducto, y prácticamente eso está a un pelo, yo creo que es la primera vez que creo que eso puede ser posible, pero digo puede, porque depende de unas cosas técnicas y de un permiso de la carga de la ocupación de cauce de la quebrada. Ese kilómetro, pues los recursos están ahí, y esperamos que avancen en ese tema. Se revisaron unos muros, cuatro o cinco fallas que hay entre el kilómetro 5, que es la casa de revigio, la entrada de Gualanday, y hasta Cachipay. En esos sitios pues hubo participación de la comunidad, en el sitio de concentración cristiana en La Esperanza, ahí la comunidad digamos que esperó, y hubo el diálogo con el gobierno, se hizo el análisis del tema, y luego avanzamos hacia el ocaso, en el ocaso pues hubo una situación un poco más tensionada, la administración municipal estuvo, estuvo la comunidad, no encontrábamos la solución de cómo ese sitio se solucionara desde el punto de vista técnico, al final se presentó una alternativa por parte del IQ, y por parte de la concesión, la comunidad la aceptó, y por supuesto que ahí ya hay un principio de solución, si no es la que quisiera la comunidad, si hay un principio de solución por lo menos para no seguir teniendo eso tan despedazado en ese punto del ocaso, exactamente del ocaso, de parar los buses, de parar los transportes, y luego nos dirigimos a Tablanca, allá también el gobierno revisó el tema, y quedó a entregar un informe en los próximos días, esa es la vía a la Florida-Nolai, hacia allá exactamente a unos 400, 300 metros del cruce, y luego hacia arriba, hacia Paso Malo, esa es la divisoria entre Zipacón y Cachipay, ahí se tomó nota, una discusión muy fuerte también, entre quienes representan, incluso diferencias con nosotros mismos, respecto con la condevisada y la concesión, y por supuesto quedaron de entregar un informe en los próximos días, yo creo que quedó algo muy importante, y que en principio ya hay dos soluciones, que es el tema, varias soluciones, que es el tema del semáforo, por supuesto ahí la comunidad está muy preocupada, muy fuerte, muy duro, pero finalmente yo creo que eso va a avanzar de manera inmediata, y hay otros temas que van a avanzar en los próximos meses y días, y hay otros temas que seguramente estaremos pendientes de ayudarle al gobierno a buscar un presupuesto, pero en términos generales, digamos que sirve la participación comunitaria de fondo, sirve el que el gobierno respete las comunidades, si sirve que de alguna manera busquemos la manera que todos nos escuchemos unos a otros. Sí, en ese orden de ideas tuvieron la posibilidad de dar unos tiempos prudenciales, con fechas, o eso quedó pendiente? El ocaso quedó para el 15 de junio estar iniciando el arreglo, el tema del semáforo, más o menos creen que en 60 días deben estar listos los presupuestos, la revisión completa, digamos de la revisión del proyecto como tal que aceptó la comunidad, en principio, que es la propuesta 2, que es la un poco más económica, que puede valer unos 4 mil, algo así, millones, y pues también caerán unos tiempos récord para el tema del kilómetro, entonces ahí caerán unos tiempos, y esperamos que esos tiempos se cumplan, la comunidad nombró unos veedores, por supuesto que yo le pido también a los veedores que hagan seguimiento al tema, para que no queden en el aire, porque el gobierno y todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, y por supuesto si los municipios y el gobierno no le hacen seguimiento, pues se puede dilatar un poco, pero yo creo que esto tiene nombre propio y podemos avanzar tranquilamente. Pues doctor Hermes Villamil ha sido muy amable por atendernos, por estar atento a este trabajo, y quedaremos pendientes de lo que venga entonces, y que se cumplan todos estos compromisos. Ok Jimmy, muy amable. Muchas gracias al diputado Hermes Villamil Morales, nos hace un balance entonces general, de lo que fue esta importante reunión, repetimos, estamos con la comunidad, estuvo allí presente el IQ, estuvo presente obviamente también la concesión, y las comunidades esperando que se les cumpla. Bueno, pues habrá que entrar en la revisión de los tiempos, para garantizar que se cumpla, y que las personas que transitan este corredor, por fin vean solucionada la movilidad. Ya son en Colombia a las 6 de la mañana, 56 minutos, 6.56. Las voces que son noticia, están en el sistema informativo INRAI, el imparcial.